hola qué tal amigos espero que se encuentren súper bien el día de hoy les traigo un vídeo de motivación para tener nuestros hogares limpiecitos y ordenados haremos el reto de limpiar lo más posible en tan sólo 30 minutos espero les guste y se animen a motivarse conmigo vamos a comenzar primeramente por mi cámara para de ahí pasarnos a la cocina y después a la sala espero que les guste este vídeo y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!